La línea de salida, la línea de salida va a ser esta primera línea blanca y por trío vais a tener que intentar llevar el aro en la cabeza, de ahí no perder el hueco la corona y vais a tener que ir lo más rápido posible hasta la última línea blanca, una carrera. Si se os cae el móvil, que en este caso era en mitad de la carrera, tenéis que volver a la línea de salida. Si alguna de las redas se impuguen, tenéis que volver al inicio de salida y poco más. Por ejemplo, Guille, Reni, Guambi, por ejemplo, el globo. A ver, Martín, Alejandro, Ale, ponte con Martín, lo suyo es que vayas con Martín y con Alejandro. A ver, Martín, Ale y yo. Después, Sara, Julián, Chidomi, por ejemplo, Mario, Sarte y te va a poner con Pablo y con Alejandro. Ya tenemos los grupos. Domi, tú con el flequillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va, pues, irse encontrando en la línea de salida. Va, Dani. Ponte la línea de salida. Acércate a uno de los cuales... ¡Preparados! Despacio y comprobar el paso. ¡Ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ale! ¡Gran poso! ¡Ale, un momento! ¡Ale, un momento! ¡Ale, un momento! ¡Ah, no! Chavales, dais pena, eh, lo digo ya. Está todo grabado, está todo grabado. Venga, lo hacemos de vuelta. Está todo grabado, está todo grabado, está todo grabado. ¿Estar? Sí, sí. Está todo grabado. Está todo grabado. Está todo grabado.